La señora Adriana, ¿me pudiera repetir el fin, el objetivo de esta posición de sombrero europeo? Hubo la alegría dentro de la tristeza que ha pasado en nuestro Chile, con tanta destrucción, con tanta perla. Y además, el poder reunir formas para ayudarlo a la gente y a la gente que ha sucedido. ¿Qué le parece lo que pudiera pensar alguna gente que esto es frívolos o superficial? Siempre dicen que este grupo de gente, el único que se dedica a tomar o a comer o a pasarlo bien y a reír, todo, todo vale. Pero la ayuda que se da es una ayuda que la gente ni siquiera logra dimensionar. Además, que este es una palma que crece en la costa de Ecuador, y bueno, pasa por muchos procesos para finalmente ser trabajado y no decirlo de esta forma, como ese lindo sombrero que yo llevo puesto. En Conere utilizo un sombrero que ya te puedo mostrar. Brad Pitt siempre anda con este sombrero, en blanco clásico, con la cinta negra. Bueno, y así, Britney Spears y todos los cantantes de moda. Michael Jackson, ese es el más lejos. Él usaba siempre un sombrero blanco que es el que aparece en sus videoclips más famosos. Paul Harvey era un vendedor, viajero. Se asuntaba en cada ciudad con sus amigos y conversaban de este. Y un día se hizo un acuerdo de generar un grupo de amigos para formar esto que se llama Rotary. Para ayudarse mutuamente en todas las cosas. Y eso aprendió tanto que ahora es internacional. Porque es más de principio de negocio que ahora ya es más social. ¿Por qué las mujeres, los votarios y los hombres, están separados y no están juntos? Se han ido incorporando las damas en este hacer que tenemos. Porque nuestro tema es dar de sí sin pensar en sí. Esa es la fuerza nuestra de ayudar a la gente con nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Y las señoras nos han complementado y están haciendo lo mismo. ¿Sí o no que el billete de 10 parece falso? Todo lo que son plásticos parece falso. Hoy es el penúltimo té del año 2009-2010. Durante el tiempo que me ha tocado este cargo, he tenido solo atenciones de parte de ustedes. Yo quiero agradecer especialmente a Rosamelia y a la que ha organizado esta maravillosa apreción de sus hombreros. No podemos olvidar la tragedia que hemos vivido el pasado el 5 de febrero. Quiero darles las gracias nuevamente por el trabajo y cooperación de cada uno de ustedes por todo lo que han hecho y le ha ayudado. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Se podría decir que acá están poniendo el gorro? No, son solteros, papá gorro.